Pues buenas tardes a todos y toda esta nueva sesión del seminario que organiza el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, donde se trata de analizar de alguna manera diversos aspectos que afectan a los derechos durante la crisis sanitaria, la pandemia, en la que estamos inmersos desde hace ya prácticamente ahora un año, si no me equivoco. Ya ha habido otras sesiones donde se han analizado distintas dimensiones, como la parte constitucional que hizo el profesor Miguel Presno y hoy pues tenemos la suerte de que haya aceptado la invitación la profesora Leire Elizari Urtasun, que es profesora contratada doctora en la Universidad Pública de Navarra, en el departamento, área, ahora mismo no recuerdo la organización administrativa, pero es de derecho civil. Leire obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera y además tiene un aspecto muy interesante porque durante unos años de su trayectoria pues combinó la parte teórica con la parte práctica porque fue abogada en ejercicio durante más de diez años. El tema sobre el tema sobre el que va a hablar hoy es muy interesante, desgraciadamente muy interesante y relevante por cómo la pandemia pues ha impactado en un grupo de personas que la sociedad les ha puesto en una situación de vulnerabilidad, como es el de las personas mayores. Leire viene trabajando este tema ya desde hace pues un tiempo. Yo tuve la suerte de contar con ella en un proyecto de investigación que nos concedió la Universidad de Alcalá durante el último seis meses del año pasado, de junio a diciembre. Estuvimos estudiando pues los aspectos éticos y legales del COVID. del COVID y Leire pues estuvo participando precisamente con este tema y en un seminario que hemos pues presentó una primera aproximación algunos de los temas que pues son más candentes. Seguro que en su intervención va a aparecer el tema de la responsabilidad de las residencias, de las últimas decisiones que está habiendo sobre la vacunación de personas mayores cuando los hijos pues han rechazado la vacunación y también algo que es también una limitación de los derechos de las personas mayores que es pues ese confinamiento dentro de las residencias sin posibilidad de salir y sin posibilidad también de recibir visitas. Pues muchas gracias Leire por haber aceptado la invitación y cuando quieras pues tienes la palabra si te parece entre 40 45 minutos y 45 minutos para luego tener tiempo para bueno pues debatir contigo los puntos de tu exposición. Cuando quieras. Gracias. Pues perfecto. Bueno en primer lugar buenas tardes a todos y a todas. Mi agradecimiento a Javier Enzoategui por haberme invitado a participar en este ciclo de seminarios y al institutos y al instituto por haber contado conmigo para bueno pues para este debate y también mi agradecimiento a Miguel por la presentación y también por haber contado conmigo en este en otros también y en otras cosas que hemos colaborado pero en especial en este último proyecto que bueno pues que hemos estado trabajando como ha dicho él estos últimos meses que han sido intensos que han sido intensos y que bueno pues ha sido un placer formar parte de ese grupo de gente tan comprometido que ha formado y bueno de alguna manera un poco lo que os traigo hoy es continuación o prolongación un poco de ese trabajo con cosas nuevas porque van saliendo cosas constantemente pero bueno un poco fruto de ese trabajo en esos meses. Voy a compartir una pequeña presentación. Espero que se esté viendo ya. Bueno aquí como veis he incluido la referencia todavía del proyecto. Ahí queda aunque ya esté terminado pero bueno me parecía un poco a continuación me parecía un poco que se podía dejar. Bueno y efectivamente nos vamos a ocupar un poco porque esto es una cuestión amplísima del impacto de la pandemia en las personas mayores. La verdad es que a día de hoy a estas alturas creo que pocas personas dudarán de que son uno de los colectivos más afectados por la pandemia sino el que más y esto casi casi se ha venido reconociendo desde el principio. Las Naciones Unidas ya en mayo de 2020 ponía de manifiesto el gran impacto que estaba teniendo la pandemia en las personas mayores y por diferentes cuestiones. Primero porque es una cuestión primordial que son el colectivo más afectado de mayor riesgo de sufrir las consecuencias negativas del virus en su vida y en su salud y esto es así. Y por otro lado porque también son un colectivo especialmente vulnerable y sensible a los confinamientos, a las restricciones de movimientos que al final acaban teniendo consecuencias negativas muy importantes tanto en su salud física como también en su salud mental por las situaciones de aislamiento, de soledad, de miedo, de angustia. Bueno, y dentro del colectivo de las personas mayores que tenemos que ser conscientes es muy amplio, muy diverso y heterogéneo y tiene dificultades diferentes y problemáticas distintas yo me quiero centrar en especial en las personas mayores que están en un centro residencial. Y ello por dos cuestiones que ya apuntaba Miguel Ángel cuando ha presentado mi intervención que es que por un lado han sufrido ciertas afectaciones especialmente intensas en sus derechos fundamentales por un lado, algunas de las cuales pues casi 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 se han prolongado hasta hoy como las restricciones a su libertad de movimiento pero también y esto es fundamental, en segundo lugar encontramos una incidencia gravísima en algunos centros residenciales como luego veremos el propio informe de Naciones Unidas que tenéis aquí en pantalla ya en mayo advertía de la terrible situación que se vivía en algunas residencias se había vivido ya en algunas residencias por desgracia poniendo como ejemplo la situación en las residencias madrileñas durante el mes de marzo y bueno pues tenemos que ver un poco que incidencia tiene esto sobre la posible responsabilidad de las residencias donde están bueno pues algunas de estas personas mayores. Bueno, una breve aproximación a la situación de las residencias anteriores, anterior a la pandemia Bueno, en nuestro país tenemos aproximadamente 380.000 plazas residenciales en diferentes modelos de residencia pero mayoritariamente en lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en una residencia para mayores, en un centro residencial, es decir, un conjunto de equipamientos que combina las dependencias comunes por la sala de la tele, la sala de la tele, el gimnasio, la fisioterapia, en fin, sitios donde se hacen actividades comunes y zonas individuales, fundamentalmente las habitaciones, donde viven colectivamente personas mayores que en nuestro país la mayoría están por encima de los 80 años, el perfil del residente es una persona el 81% de los residentes tienen más de 80 años, predominantemente son mujeres y aunque no hay unos estudios fiables a nivel nacional del cuáles son las condiciones de salud de estas personas sí que hay estudios pequeños, sectoriales, parciales que nos indican que en su gran mayoría tienen más de una enfermedad crónica y en muchas ocasiones se trata de una enfermedad cognitiva una demencia, Alzheimer, etcétera con lo que esto supone para su capacidad para decidir y para adoptar decisiones Del marco jurídico de las residencias solo voy a destacar dos cosas que tienen incidencia la primera de ellas es que en nuestro país la competencia sobre la asistencia social y por tanto sobre los centros residenciales es autonómica son las comunidades autónomas cada una de ellas de forma autónoma, libre las que deciden su propio las que dibujan el modelo de gestión el modelo de financiación de los centros y establecen los requisitos de autorización en cuanto a instalaciones números de residentes ratio de personal en función del número de residentes y esto hace que la situación de partida antes de la pandemia fuese distinta entre unas y otras comunidades autónomas y entre unas y otras residencias el punto de el pistoletazo de salida no les ha cogido a todas las residencias en el mismo punto sino que ha habido diferencias importantes y en segundo lugar y esto sí que es común tenemos que tener en cuenta que las residencias los centros residenciales para personas mayores no son centros sanitarios no son hospitales no son centros pseudo sanitarios en el que pues la persona esté hospitalizada como si fuera una hospitalización a domicilio no en las residencias en su mayor parte y excepcionando solo aquellas que por un número muy alto de residentes tienen un servicio médico más extenso pero porque son macro residencias el resto tienen un servicio médico en el mejor de los casos macológico interno básico la asistencia sanitaria se presta en la red pública de salud en el centro de salud que corresponda a la residencia y el médico de atención primaria será quien decida o quien derive a la especialidad que corresponda o si es una urgencia se le atenderá a la persona mayor en los servicios de urgencias comunes es decir vamos la asistencia sanitaria la presta el servicio público de salud y no la residencia bueno en estas condiciones pues hace justo un año irrumpe o un poco antes incluso irrumpe el virus en las residencias no me voy a detener demasiado en esta situación sufrida en la primera ola en los momentos iniciales aquí ya había ya desde los primeros momentos había voces que apuntaban a la existencia de ciertas vulneraciones de derechos o de cierta discriminación incluso en las residencias y no sólo en relación a la falta de asistencia sanitaria al no traslado de la persona desde la residencia al hospital que se produjo desde las residencias sin duda pero que es un tema en el que no voy a entrar porque ya lo habéis tratado en un seminario aparte en un seminario independiente no voy a incidir en eso pero aparte de eso había o se produjeron otras situaciones en las que bueno pues se han llegado a producir vulneraciones de derechos el confinamiento se produjo dentro de las habitaciones con el cierre de las zonas comunes claro para algunas personas que tienen problemas de ambulación por sus problemas neurológicos o neurocognitivos esto es un problema y conllevó el uso de sujeciones mecánicas o químicas farmacológicas para evitar que esas personas pudieran salir de las zonas restringidas de sus habitaciones en fin hubo un problema muy importante de personal ha podido existir atención inadecuada por parte de personal no cualificado y a esto se suma la prohibición de salir del centro la prohibición de salir de recibir visitas y que en muchos casos condujo a una muerte sin soledad y sin asistencia ahora ya desde finales de año contamos con varios informes que confirman o que ratifican estas posibles vulneraciones entre ellos el último que veis aquí abajo de la comisión bueno el del grupo de trabajo COVID-19 residencias organizado en el ámbito del ministerio y que presentó sus conclusiones al Consejo Territorial de Servicios Sociales en diciembre de 2020 con lo cual es reciente y reconoce que han existido algunos de estos problemas y algunas situaciones de discriminación pero bueno en especial quería detenerme o me parece más oportuno quizás que llamemos la atención sobre algunas restricciones que se han mantenido casi casi hasta ahora en especial la prohibición de las salidas si nos fijamos un poco los centros residenciales fueron o las personas residentes en los centros residenciales fueron las únicas personas que durante la primera ola durante el primer estado de alarma no pudieron salir para nada no podían salir sin excepciones y durante la desescalada fueron las últimas en poder salir de sus domicilios es decir de la residencia ya una vez controlada vamos a decir esa primera ola de la pandemia ya de cara al verano con la competencia para regular otra vez las las cuestiones relativas a los centros en manos de las comunidades autónomas ya a finales de mayo pues cada comunidad autónoma se planteó cómo iba a ser o cómo iba a afrontar las posibles segundas olas o siguientes olas a partir de primavera o de perdón de otoño o de invierno y bueno aquí la mayoría optó por dibujar un escenario en el cual pues se iban endureciendo las medidas a medida que empeoraba la incidencia del virus es el caso por ejemplo de Navarra pero también de Castilla y León o Castilla y la Mancha que bueno pues por ejemplo como veis aquí en el caso de Navarra que es bastante bastante llamativo ya en octubre por la alta incidencia del virus en toda la comunidad y por la existencia de algunos brotes en ciertas residencias se optó por suspender las salidas todas se restringieron se prohibieron las salidas y permitir las visitas de familiares solo en tres supuestos muy 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 excepcionales bueno esto ya desde el 11 de octubre y se ha venido manteniendo hasta pues hasta navidades El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha venido ratificando esta restricción esta prohibición de salidas de los centros todas las veces en las que se ha sometido a su ratificación y además sin hacer un especial un especial un especial análisis o una especial ponderación de la proporcionalidad o de la necesidad de las de esta medida y esto a mi juicio es pues si me lo permitís criticable porque claro la situación sanitaria bueno pues es la que es pero creo que no puede ser la misma justificación o no se puede justificar igual el cierre de un gimnasio o de un de un de un local deportivo o de un bar que la prohibición a cierto grupo de población de salir de su domicilio de salir de la residencia y este juicio no se ha hecho al menos en Navarra en Castilla y León sí que bueno el TSJ en la sala de lo contencioso en un auto de 6 de noviembre de 2020 sí que reconoció al menos que la prohibición de salir de los centros suponía una especial limitación una especial restricción del derecho fundamental de libertad de circulación de estas personas del derecho a la libertad e incluso del derecho de reunión de este sector de la población aunque es verdad que no ratifica la medida no por que haga un juicio de proporcionalidad o de necesidad sino por un juicio de por una cuestión de legalidad entonces claro esto nos plantea ciertos interrogantes quizás podríamos reflexionar un poco más en este sentido y la administración al adoptar las medidas podía debía haber hecho una reflexión un poco mayor y los jueces al hacer este juicio quizás también porque al mismo tiempo que se cerraban algunas residencias en Navarra por ejemplo surgían otras iniciativas por ejemplo esta que vemos en la derecha que casi casi al mismo tiempo que se prohibían las salidas proponía desde el Ayuntamiento de Pamplona crear espacios seguros en el entorno de ciertas residencias urbanas que no tienen en Pamplona no tienen patio no tienen jardín al que puedan salir las personas al menos a tomar el aire pues proponía la creación de ciertos espacios seguros delimitados en la vía pública para que utilizaran en exclusiva estos espacios las personas de la residencia y esto se ha hecho se ha utilizado con lo cual claro si se puede hacer y se pueden delimitar espacios y se puede con un poco de concierto esfuerzo podemos llegar a conseguir que las personas puedan salir y puedan andar de un rato al aire libre pues quizás ese juicio de necesidad o esa proporcionalidad pues no hubiera existido a la hora de limitar los derechos otra reflexión que se puede hacer durante la segunda o la tercera ola en nuestro país no ha habido confinamiento domiciliario con carácter general pero sí que ha habido un sector de la población que en ciertas comunidades autónomas no en todas ha estado confinado dentro de su domicilio que es dentro de la residencia en este caso y no nos ha llamado la atención esto es algo que nos ha pasado desapercibido y planteada también si claro que existe una diferencia entre ha existido entre aquellas personas que incluso con la misma edad las mismas patologías las mismas limitaciones para las actividades de la vida diaria han encontrado unas restricciones mínimas o más suaves si vivían en su domicilio o en el domicilio de una hija o de un hijo y sin embargo se han encontrado con unas restricciones y con una prohibición de salidas en estas comunidades autónomas que se justifican únicamente por el lugar de residencia que puede ser en muchos casos la única diferencia entre una persona u otra en fin esto hay que reflexionar y hay que tener en cuenta también que la convención de personas de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 19 prohíbe la discriminación por el lugar de residencia y aquí encontramos que unas personas residentes en un centro han tenido unas restricciones mucho mayores y las que vivían en su propio domicilio pues no han tenido estas restricciones durante estos meses bueno también hemos dicho al inicio que las comunidades autónomas diseñaron su propio escenario y no todas optaron de entrada por prohibir las salidas de las residencias como hemos visto ahora que hizo Navarra o que hizo Castilla de la Mancha Castilla y León en el caso por ejemplo de Cantabria ya desde el verano se optó por una posición al menos de partida distinta que era permitir las salidas ya que la regla general fuera que las salidas de los centros estuviesen permitidas y que la adopción de cualquier medida de restricción de prohibición de las salidas también de las visitas a los residentes por parte de los centros viniera utilizada por la Dirección General de Salud y fuera comunicada tanto a la Consejería de Políticas Sociales como a la Autoridad Judicial con lo cual bueno aquí la regla general era admitir las salidas como norma y excepcionalmente y solo en casos en los que hubiese un brote injustificado muy justificado prohibir las salidas y esto pues por una doble razón pues por un lado porque se pensó que era ineficaz la prohibición de las salidas es decir el prohibir salir a los residentes al exterior a darse una vuelta entendían que no iba a evitar la existencia de brotes en la residencia y esto bueno lo hemos visto en Navarra por ejemplo a pesar del cierre de residencias ha habido brotes y por otro lado fundamentalmente se tenía en consideración que existía una vulneración muy seria de la libertad de movimiento y bueno pues se optó por de entrada no prohibir sino permitir la libertad de movimiento de las personas mayores que al final viven en una residencia y es su lugar de residencia bueno esta opción chocó con la resistencia o la oposición de algunos centros sobre todo privados porque claro para el centro para la residencia y de cara a su posible responsabilidad fundamentalmente que veremos luego un poquito pero ya lo adelanto de cara a su posible responsabilidad su posición es mucho más defendible cuando a pesar de haber tomado todas las medidas de precaución a pesar de haber cerrado y haber prohibido las salidas y de haber adoptado todas las medidas a su alcance no se ha podido evitar un brote y esto haría que esa posible responsabilidad pues se debiera a una fuerza mayor no puedo hacer más de lo que he hecho he adoptado todas las medidas exigibles y aún así ha habido un brote en la residencia pues es fuerza mayor es caso fortuito no voy a responder bueno pues efectivamente esa actitud o esa posición ha existido desde algunas residencias también es verdad que luego en la práctica también se han prohibido las salidas en residencias en Cantabria por motivos justificados por motivos cuando existe un brote o ha habido una situación que bueno pues que después han entendido que justificaba la medida otro aspecto y este surgido ahora ya hacia a partir de enero en cuanto a los derechos de las personas mayores en los centros se ha producido en cuanto en relación al consentimiento para la vacunación la vacunación como sabéis en nuestro país ha sido voluntaria es voluntaria de hecho y por tanto exige como cualquier otro tratamiento médico el consentimiento libre previa información al paciente de acuerdo con la ley básica de autonomía del paciente esto exige que para prestar el consentimiento la persona sea capaz de comprender los beneficios y los riesgos en este caso de la vacunación y adoptar esa decisión de forma consciente claro en el ámbito de las residencias ya lo he advertido antes ya hemos visto un poco el perfil de persona que tenemos aquí aunque puede ser muy diverso nos vamos a encontrar nos hemos encontrado con personas que carecen de capacidad para adoptar decisiones sin duda y en este caso hay que plantear quién va a prestar el consentimiento a la vacunación conforme al artículo 9.3 de la ley básica de autonomía del paciente tenemos que ver diferentes escenarios según la persona tenga o no tenga la capacidad judicialmente modificada si la tiene y además la sentencia que modifica la capacidad atribuye expresamente las decisiones sobre salud al tutor decidirá o consentirá la vacunación el tutor si en cambio no hay sentencia que modifique judicialmente la capacidad y esto es muy frecuente en las residencias o bien la sentencia que modifica la capacidad no limita la adopción de decisiones en materia de salud y no la atribuye al tutor o en su caso al curador deben prestar consentimiento en este caso las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho aquí se adoptará la decisión por sustitución la ley básica en su artículo 9.6 ya está diciendo a estos a estos sustitutos a estas personas que van a decidir por la persona mayor qué criterio deben seguir a la hora de consentir o no cierto tratamiento y es el mayor beneficio para la vida o la salud del paciente en este caso del residente incluso las decisiones que sean contrarias a este criterio deben ponerse en conocimiento de la autoridad judicial y es el juez el que va a adoptar la resolución correspondiente aquí como tenemos unas situaciones tan diversas dentro de las reseas y la vacunación se ha iniciado en este ámbito en el ámbito de las residencias pues evidentemente se han producido situaciones en las que ha habido negativas a la vacunación y si os fijáis aquí bueno de momento tenemos estos tres supuestos seguramente habrá más vamos doy por hecho que hay más pero no se han hecho públicos no tenemos las resoluciones publicadas de momento pero se ha producido se han producido ya casos en los cuales se han negado a la vacunación y es la residencia la que solicita autorización para que se ponga la vacuna aquí tenemos hemos tenido ya situaciones muy dispares tan dispares como situaciones se dan dentro de las residencias en este primer caso que vemos aquí del juzgado de primera instancia 17 de Sevilla de 15 de enero es el familiar de la persona mayor el que se niega a que se le ponga la vacuna en este caso no había la capacidad no estaba judicialmente modificada sino que bueno pues le corresponde al familiar como guardador de hecho autorizar o no en este segundo en cambio en el auto del juzgado número 6 de Santiago de Compostela de 19 de enero sí que había sí que había una sentencia que modificaba la capacidad de la persona ingresada en la residencia que nombraba tutora a su hija y que le atribuía a esta las decisiones sobre la salud y es ella la tutora la que se niega a que a su madre le pongan la vacuna y por último en este último auto del mismo juzgado de primera instancia número 6 de Santiago de Compostela de 20 de enero es el propio residente el que se niega a que le pongan la vacuna y además en este caso la persona tenía la capacidad judicialmente modificada la decisión sobre la salud específicamente se había atribuido por la sentencia de modificación de la capacidad a su tutora que era una fundación tutelar en este caso y la fundación tutelar había consentido con lo cual sí que había consentimiento del tutor y aún así ante la negativa de la propia persona la residencia lo comunica al juzgado y pide autorización para vacunar bueno en los tres casos el médico forense que examina a la persona analiza qué problemas cognitivos tiene concluye que no ninguno de los tres tenía capacidad para adoptar las decisiones sobre la salud y a la vista de esto pues bueno pues tiene que examinar si puede autorizar la vacuna o no es importante y esto en esto coinciden los tres jueces en que la valoración la ponderación entre los riesgos y los beneficios de suministrar o no la vacuna debe hacerse desde la perspectiva exclusivamente individual de protección de la salud coinciden en que debe dejarse fuera en este procedimiento las cuestiones de salud pública o la protección de la salud colectiva incluso la de los propios residentes porque podía ser otro problema y es otra perspectiva de la negativa a la vacunación pero esta perspectiva no se puede tener en cuenta en este tipo de procedimiento de jurisdicción voluntaria en el cual lo único que se debe enjuiciar es si desde el punto de vista individual de protección de la persona que no puede consentir por sí sola que no puede consentir por sí misma procede o no es beneficioso o no que se le suministre la vacuna sin consideraciones más allá de esta protección individual bueno coinciden los tres autos en en algunas consideraciones más allá de esta por supuesto en la autorización de la vacuna por los organismos procedentes y en la seguridad de la misma avalada por estos organismos en ninguno de los tres casos había instrucciones previas o documento de voluntades anticipadas que además tendría que haberse pronunciado expresamente sobre la vacunación lo cual pues hubiera sido extraño al menos antes de la pandemia y bueno ya entrando al análisis de la persona concreta en todos los casos no se aprecian la posible contraindicación de la vacuna o la posible consecuencia negativa por las patologías previas de las personas y sin embargo sí que se tiene en cuenta que son un grupo vulnerable por ser personas mayores y aquí el juzgado de Sevilla va un poco más allá y añade que es un grupo de mayor riesgo porque vive en una residencia cerrada y esto bueno pues hace que el riesgo se incremente y hay una última circunstancia que a la que hacen referencia los tres autos decidirse y autorizar también la vacunación que es la vacunación previa de otras cosas como de la gripe y la neumonía aquí bueno esto lo hacen hacen referencia los tres autos a las vacunaciones anteriores entendiendo que bueno que si se han autorizado y se han aceptado otras vacunas bueno pues por qué no esta un poco ese sería el razonamiento pero en realidad aquí claro si después vamos al caso concreto en las los autos de Santiago de Compostela en los dos en el primero de ellos resulta que a la persona mayor a la residente se le había puesto la vacuna de la gripe cierto pero sin autorización de la tutora a la que no se había preguntado no se había solicitado se le había puesto la vacuna y ya está y en el otro caso el propio residente otra vez se había negado a que le pusieran la vacuna de la gripe y en ese caso pues se entendió que no se le vacunaba y no se pidió autorización judicial y no se le puso la vacuna con lo cual este es un argumento un poco contradictorio contraproducente entiendo porque bueno y además destapa vamos a decirlo así cosas que pasan en las residencias como estas que vemos aquí que se pone la vacuna aunque la persona es la misma y no tiene capacidad para decidir por sí sola ni ahora ni hace un año cuando se le puso la vacuna de la gripe pero bueno pues se le pone y ya está para su protección o no se le pone o se niega y no se le pone bueno en los tres casos se valora que los beneficios que supone suministrar la vacuna son mayores que el riesgo que puede suponer para la persona y se autoriza la vacunación en los tres casos hay un elemento llamativo en este segundo supuesto en el auto de Santiago de Compostela de 19 de enero de 2021 porque el juez hace referencia entiende razonables las objeciones de la tutora que decía que se le había informado con poco tiempo que no tenía claros cuáles eran los posibles riesgos de la vacunación que le habían aconsejado amigos médicos que no se la pusiera que esperara y el juzgador entiende que esto es razonable no cambia la ponderación entre los riesgos y los beneficios de la vacuna pero sí que los entiende razonables y aquí se desmarca con un tirón de orejas a la residencia con una exigencia porque dice que la residencia en adelante deberá garantizar y acreditar que se le ha ofrecido en este caso a la tutora o a la persona que tenga que decidir información exhaustiva y pormenorizada sobre la vacuna sobre los riesgos sobre las posibles contraindicaciones etcétera en realidad aquí hay que tener en cuenta que la residencia el centro no es el sujeto que que presta el tratamiento el sujeto que presta el tratamiento es la administración sanitaria y serán los profesionales correspondientes de enfermería o médicos o cada sitio como esté organizado los que tendrán que informar aquí no no hay una justificación legal para que sea la residencia la que tenga que hacer este esfuerzo informativo sobre los riesgos o los beneficios de la vacuna y sin embargo se le atribuyen en este auto hay otra cuestión que subyace o que está detrás de estas decisiones también más de fondo que es la adecuación de lo dispuesto por el artículo 9 6 de la ley básica de autonomía del paciente que consagra o que entiende que las sustitutos deben prestar el consentimiento informado de acuerdo con el mayor beneficio para la vida y la salud perdón que las diapositivas se han empezado a cambiar aquí tenemos el artículo 9 6 de la ley básica que como decía consagra el mayor beneficio para la vida y salud del paciente como criterio para que el sustituto adopte la decisión sobre consentir o no en este caso la vacuna y su adecuación al artículo 12 de la convención que esto es una cuestión bueno pues polémica controvertida porque el artículo 12 consagra como ya sabéis el criterio de la preferencia y de los deseos de la persona con discapacidad por encima de su mejor interés o de su bueno de otros criterios vamos a decir y que aquí en principio queda fuera de la ley básica de autonomía del paciente habrá que ver qué ocurre cuando se apruebe además la reforma del código civil en materia de de provisión de apoyos y como queda previsto artículo 249 del código civil que consagra al igual que el artículo 12 de la convención el respeto a la voluntad a los deseos y la preferencia de la persona con discapacidad bueno ver si esto afecta o no afecta a la ley básica de autonomía del paciente bueno pero esto es un conflicto que no es nuevo ya estaba ya estaba ahí antes bien la otra cuestión a la que me voy a referir que he anunciado al principio es la responsabilidad por los contagios y por los fallecimientos no voy a entrar en la en el problema de las cifras o en la guerra de las cifras podemos a día de hoy con los estudios que tenemos podemos afirmar con bastante seguridad que alrededor de 25.000 personas procedentes de residencias han fallecido en nuestro país durante la epidemia de coronavirus y esto supone el 50% del total de las muertes que se han producido en nuestro país durante la primera ola se situó el número de muertes bastante por encima en el 70% bueno como digo aquí las cifras son dispares pero bueno aunque las bajemos aunque las situemos en un 50% es lo suficientemente grave de por sí como para pues prestarle una la debida atención llama la atención además al margen de la de esta importancia en relación con el total de fallecimientos que las cifras son muy dispares entre comunidades autónomas que mientras que en unas por ejemplo en Cataluña el 82% del total de los fallecidos en la comunidad autónoma procedían de centros residenciales para personas mayores es decir en Cataluña 8 de cada 10 personas que han fallecido lo han hecho procedentes de una de un centro residencial para mayores y en similares términos bueno mejores datos ahora mismo pero hemos encontrado también datos muy graves en otras comunidades como Castilla y León en el que el dato asciende al 64% durante la primera ola también subió y estuvo en el 70% también en Navarra pero frente a estas comunidades altamente afectadas encontramos otras en las que la incidencia es mucho menor por ejemplo en Andalucía encontramos que del total de los fallecidos no llega ni al 24% de las personas procediendo a residencia con lo cual hay unos datos muy dispares el caso de Madrid lo voy a dejar aparte a pesar de que bueno pues esa dramática situación que se había vivido las residencias en Madrid pues ahora mismo está por debajo de la media ahora mismo la cifra de fallecidos en las residencias de mayores estaría en un 36% del total lo cual bueno pues es como digo bastante por debajo de la media pero bueno esto se debe a un cambio en la forma en el cómputo de los de los fallecimientos de las estadísticas porque bueno si veis aquí pues hay una diferencia palpable de número entre las datos que se nos proporcionaban en septiembre y los que se proporcionan ahora en febrero entonces bueno no es no es fiable entiendo o no es representativo ahora mismo esta diferencia entre comunidades autónomas se mantiene además si descendemos dentro de cada comunidad autónoma a diferentes regiones y a diferentes residencias y esto es algo que también el CSIC en uno de sus estudios ha puesto de manifiesto la muy diferente afectación entre unos y otros centros ya dentro de cada comunidad autónoma y destaca el CSIC en su informe un estudio efectuado en Navarra que confirmaba este dato ya en verano si nos fijamos y ya yendo a lo más local y a lo más pequeño comparamos residencias de zonas similares por ejemplo comarca Pamplona y comarca número similar de residentes si vemos por ejemplo aquí esta última con 173 plazas pues encontramos que tenemos 97 contagiados residentes contagiados y 39 fallecimientos o sea se ha contagiado más de la mitad de la residencia de los residentes y tenemos prácticamente un 25% de fallecimientos del total pero luego tenemos en otras por ejemplo esta si tomamos como referencia albergel 161 plazas 10 plazas menos un residente contagiado 0 fallecimientos o clínica Padre Meni por ejemplo 193 plazas 8 contagiados 1 fallecimiento pero estas cifras y estos datos son lo suficientemente elocuentes como para hacer necesario un análisis que explique esta diferente incidencia no ha sido lo mismo encontrarse en una residencia que en otra en una comunidad autónoma o en otra y dentro de las comunidades autónomas en un sitio u otro y esto debe tener a mi juicio ineludiblemente la posibilidad que deban afrontar los centros dejando al margen las responsabilidades penales que sabemos que tenemos hay por ahí algunos procedimientos judiciales penales que siguen por sus trámites y que están abiertas las diligencias a día de hoy no voy a entrar en esa responsabilidad que entiendo será para supuestos ya más específicos más más graves en los cuales la actuación en la residencia pueda ser incluso constitutiva de un delito y sea reprochable desde el punto de vista penal pero desde el punto de vista civil claro podemos exigir responsabilidad a la residencia tanto si es un centro privado como si es un centro público cada uno es cierto conforme a su propia normativa pero siempre que exista una acción o omisión negligente por parte de la residencia o en el caso de las públicas funcionamiento anormal de la residencia claro aquí necesitamos entonces que la conducta de la residencia pueda calificarse como negligente y claro es fácil intentar alegar y en parte en algunas situaciones así habrá sido que la pandemia fue ha sido en las residencias un suceso que no pudo preverse o que previsto ha sido inevitable en algunos casos como digo así habrá sido pero claro corremos el riesgo o tenemos el riesgo de que esto se 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 siempre para eludir la responsabilidad es cierto que la pandemia no pudo anticiparse no pudo preverse en marzo del año pasado ya estábamos con una con una situación grave en muchas residencias por estas fechas es cierto también que como he dicho antes las residencias no son centros sanitarios y no tenían obligación de disponer de pruebas diagnósticas ni de equipos de protección ni de protocolos no los tenían pero es que tampoco los tenía la administración sanitaria las residencias menos porque estaba fuera de todas las previsiones que pudiese ocurrir algo con esta magnitud y además pues además de no tener obligación de disponer de estas pruebas o de equipos de protección de mascarillas etcétera una iniciada una vez desatada la primera ola y declarado el estado de alarma en en marzo una orden de 19 de marzo que es la que permite al estado tomar el control de las residencias optó por permitir por ejemplo que los trabajadores de la residencia que habían estado en contacto con residentes infectados con residentes positivos continuarán trabajando siempre que no mostraran síntomas claro esto solo se entiende o solo se puede entender si tenemos en cuenta el grave problema de personal que ha tenido que tuvieron las residencias si tenemos que aislar a todas las personas que a todos los trabajadores que han estado en contacto con un residente positivo puede que no tengamos personal para atender al resto al día siguiente en fin entonces el problema fue grave y se permitió que trabajadores bueno que podían ser asintomáticos continuaran trabajando y pues continuaran esparciendo el virus por la residencia también es verdad que había residentes asintomáticos o sea por el hecho de ser mayores de 80 años o de acercarse a los 80 o a los 90 no quiere decir que no haya habido personas asintomáticas las ha habido y muchas y claro si no tenemos pruebas diagnósticas no podemos aislar adecuadamente a los residentes con lo cual el problema era real claro corremos el riesgo entonces de entender que pues que si efectivamente ha habido una situación de caso fortuito de fuerza mayor porque ha sido inevitable bueno pero no se nos puede olvidar que la situación y la afectación no ha sido la misma las normas el marco era el mismo pero el resultado no ha sido el mismo en una situación en una residencia o en otra con lo cual quizás tengamos que relativizar esta aplicación del caso fortuito o de la fuerza mayor también es verdad que no es lo mismo la previsibilidad en marzo o en octubre y tampoco son los mismos los medios si el brote por el cual mi familiar falleció o resultó contagiado y tiene unos daños físicos o psicológicos del tipo que sean se contagió en marzo o se ha contagiado en noviembre por un brote bueno hay otra circunstancia que que incide o que ponen de manifiesto los estudios que tenemos sobre la mesa que es la importancia que ha tenido la respuesta que ha dado la administración sanitaria a la atención de los residentes al parecer uno de los criterios fundamentales para controlar adecuadamente los brotes y para atajarlos en su caso ha sido de qué forma la administración sanitaria el el servicio de atención primaria ha atendido a los residentes de cada una de las residencias es decir no ha sido lo mismo que el centro de salud hubiese formado una unidad COVID específica para la residencia que dentro de esta unidad se hicieran visitas presenciales por parte de médicos y enfermeras diarias a los residentes y de qué forma o qué medios se hacían esas visitas si se llevaban o no se llevaban medios diagnósticos si se hacían PCR y se contaba con los resultados rápidamente o si por el contrario se hacía por ejemplo un control telefónico cada dos días y bueno no se hacía visita presencial no se atendía a los festivos en fin estas cuestiones han supuesto han tenido su importancia de cara a la mejor contención de los brotes y a la mejor recuperación de los de los residentes afectados haciendo innecesario muchas ocasiones el ingreso hospitalario entonces claro esto como he dicho al principio no es responsabilidad de la residencia sino que es responsabilidad de la administración sanitaria y hay que plantear si no una culpa exclusiva de la administración sanitaria al menos una concurrencia de culpas entre la residencia y la administración sanitaria bueno y una última cuestión por para ir concluyendo hay una cuestión importante que es la carga de la prueba en principio el sujeto que tiene que probar la acción o omisión negligente por parte de la residencia es el propio residente la propia persona mayor que ha sufrido los daños o en caso de fallecimiento sus familiares son quienes tienen que probar claro esto es una dificultad evidente solo puede soslayarse si se aplica el artículo 217.7 de la ley de juiciamiento civil que consagra el principio de facilidad y disponibilidad probatoria es decir que sea el causante del daño o el puesto causante del daño quien pruebe que ha obrado correctamente por ser el sujeto que tiene a su disposición la información claro la persona mayor no tiene los datos sobre cuál es la afectación en la residencia qué se hizo en cada momento cuáles eran o no eran las pruebas diagnósticas qué personal había bueno esto es imposible que la persona mayor en un procedimiento civil o en un procedimiento contencioso administrativo disponga de estos datos con lo cual bueno pues que sea la residencia la que aporte esta información y esta misma a este mismo resultado de inversión en la carga de la prueba llegaríamos también por aplicación del artículo 147 de la ley general de consumidores y usuarios para las residencias privadas que hace caer sobre el prestador del servicio en este caso la residencia la carga de la prueba de que ha cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos por un lado aunque esto puede ser un problema en nuestro caso porque claro la residencia probablemente habrá cumplido con las exigencias que se le exigían reglamentariamente y aún así pues puede que los estándares de diligencia no se hayan cumplido y también afortunadamente tendrá que probar los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio y esto último nos permite elevar un poco el listón de diligencia que le podemos exigir al centro al centro residencial bueno esto es importante y debemos tener en cuenta que facilita el acceso a la justicia de estas personas mayores que tradicionalmente no acceden a la justicia es decir les resulta muy dificultoso desde el entorno residencial interponer una demanda o plantear una reclamación incluso frente al propio centro claro en el que siguen viviendo y en el que están todos los días las 24 horas les resulta muy dificultoso interponer una reclamación y esto y con esto ya termino hace todavía más importante la labor de prevención el trabajo para impedir que se produzcan vulneraciones y que en su lugar tendríamos que poner más énfasis en el respeto a los derechos y en evitar que se produzcan daños desde las propias residencias y desde la propia administración también a través de los servicios de inspección para evitar que se produzcan daños que además en muchas ocasiones van a ser van a ser irreparables y con esto bueno pues concluyo los aspectos que quería subrayar un poquito y bueno pues ahora quedo a vuestra disposición para cualquier comentario que queráis hacer o cualquier debate que os haya surgido muy bien pues muchas gracias Leire por tu intervención tan exhaustiva y detallada sobre tres puntos tan importantes como son la restricción de los movimientos o sea de la movilidad de las personas mayores la cuestión de la vacunación y la posible responsabilidad jurídica que fuera parte de la responsabilidad jurídica que haya lo que si tenemos es una responsabilidad moral como sociedad porque en general tratamos a los mayores fatal yo siempre recomiendo aquí una película que es Tanguy no sé si la habéis visto una película francesa de un chico que no se quiere ir de su casa hay que echarle una reflexión a esa unión intergeneracional no sé si de los de las personas que estamos presentes las 14 que estamos ahí alguna que quiera hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta a Leire ahora es el momento yo mientras se lo piensan a mí me ha resultado muy interesante bueno todo en general pero por centrar un poco el tiro en la cuestión del artículo 9.6 de la ley de autonomía de la ley 41 barra 2002 y cómo se ha utilizado para justificar la vacunación obligatoria cuando no lo es ¿vale? lo cual es un error desde mi punto de vista ¿no? desde un análisis de la ética de la salud pública yo creo que eso es un error pero no voy a entrar ahí vamos a jugar con las cartas que nos han dado y el problema de las cartas que nos han dado es que se está analizando desde la ética clínica es decir desde la ética clínica la cuestión es una persona obviando porque han obviado la referencia tú mismo lo has dicho ¿no? es decir no hacen mención nunca a una cuestión de salud pública para ellos eso no es el problema yo creo que lo han obviado por el hecho de que la vacuna no es esterilizante es decir que la vacuna lo que hace es evitar que desarrolles síntomas graves pero que al menos en ese momento ahora ya la evidencia es un poco distinta pero al menos en ese momento no se tenía ese conocimiento pero bueno vamos a jugar con las cartas que nos han dado y las cartas que nos han dado nos dicen que es una cuestión que se tiene que dilucidar desde el punto de vista de la ética clínica y la ética clínica es pues un señor que está en una residencia y que le ofrecen un determinado tratamiento y que lo rechaza y que por distintos motivos no puede decidir él sino que es su representante legal lo curioso aquí es cómo se ha interpretado ese criterio de mayor beneficio para la vida o la salud del paciente siempre en una sola en una única dirección hacia la vacunación no cuestionándose no cuestionándose el hecho bueno sí la ha aprobado la agencia española perdón la agencia europea del medicamento no vamos a dudar obviamente de eso pero claro eran vacunas o son vacunas las que primero se estaban dando con una una aproximación digamos científica novedosa porque era el RNA mensajero o sea que que sí que podía haber alguna duda en alguna sentencia decía la creo que era el hijo o la hija decía bueno yo voy a esperar ¿no? es decir a ver qué pasa no es que la rechazase de plano mi duda es sin hacer referencia a la salud pública si el juez llegaría a tomar la misma decisión en el caso de una transfusión de sangre ¿no? es decir mi duda mi duda es esa es decir si vamos a analizar el asunto desde la ética desde la ética clínica imaginemos que que el asunto es una transfusión que es una transfusión de sangre ¿se llegaría a tomar la misma la misma decisión? porque recuerdo o de nuevo insisto no se hace mención a la salud pública es decir no es el riesgo para terceras personas es la la vida y la integridad física de la persona que que recibe la la intervención lo que le están diciendo al al en este caso al representante legal es que no puede optar por una decisión que se salga de lo estadísticamente más 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 habitual ¿no? bueno no sé si esto es una pregunta o un comentario o qué pero bueno también me gustaría conocer tu opinión porque trabajas también los temas de de consentimiento y demás sí bueno efectivamente es tal y como tú lo dices este artículo 9.6 en realidad no estaba pensado para estaba pensando cuando se reformó la ley básica de autonomía del paciente para cambiar este artículo 9.6 aquí se estaba pensando cuando se introdujo este criterio del mayor beneficio para la vida o salud se estaba pensando en el caso de los menores y en especial en que no se repitiera el caso conocido ¿no? los menores de edad testigos de Jehová cuyos padres se negaban a que recibiera el menor una transfusión bueno este criterio ataja a eso desde luego no les deja margen a los padres el criterio del mejor la mejor opción para la vida o la salud es única es una pero claro aquí quizás el legislador no calibró que estaba extendiendo ese criterio para todos los supuestos de consentimiento por sustitución no solo para los menores también para las personas con discapacidad y también para aquellos supuestos en los que momentáneamente no se pueda decidir el criterio es muy simple es muy es que es único y además se interpreta así es muy sencillo o sea qué criterio tengo que utilizar lo que sea mejor para la vida o la salud y entonces aquí luego es verdad que se identifica eso con lo que me diga el médico que es mejor y ya está entonces desde ese punto desde ese punto de vista efectivamente es simplificador o quizás más bien simplista identifica ese beneficio para la persona o ese mejor interés para la persona siempre con lo que sea mejor para la vida salud yo creo que no hay con estas con estas disposiciones legales dudo mucho que haya autos en los cuales se se niegue a la autorización a la vacuna yo creo que no los va a haber no los va a haber porque no los va a haber salvo no sé quizás supuestos muy excepcionales de alguien que no sé pues hubiese dejado unas instrucciones previas pero va a ser rarísimo que encontremos ese supuesto se va a autorizar en todos los casos y sí que es verdad claro tú lo apuntas los autos nos dicen bueno el criterio es individual porque aquí se trata de aceptar un tratamiento sanitario para una persona concreta que no puede decidir con lo cual el criterio es siempre individual pero no deja de estar presente la protección de la salud pública la protección de la salud colectiva es que aquí es muy difícil separarlo entiendo yo porque claro es cierto que ponemos que tenemos el foco sobre la salud individual que es mejor para esta persona concreta bien pero todos los autos en todas las sentencias se hacen referencias a la ley orgánica de medidas de salud pública a la situación epidemiológica bueno aunque no se haga la argumentación en términos de salud colectiva o de protección del resto de los residentes no planea sobre los autos aunque luego se diga que es una decisión individual bueno yo creo que con estas normas pues nada vacunación creo que es claro que y además ahora que empieza la vacunación que ya ha empezado la vacunación para mayores de 80 90 fuera de las residencias se vacunará sin duda no tengo duda pero fíjate yo creo que en los casos en los casos que va a haber ahora de posibles personas mayores que digan que ellos no se quieren que no se quieren vacunar no van a poder hacerlo porque no va a haber un representante legal es decir eso es otro problema son autónomos son autónomos el problema es el problema va a ser que vamos a encontrar tantas situaciones como te puedas imaginar es decir que vamos a encontrar personas mayores de 80 de 90 años las menos tendrán la capacidad judicialmente modificada porque no es lo más frecuente vamos a ser sinceros vamos a reconocer la realidad la mayoría puede que no tengan capacidad y bueno pues ¿qué podrá pasar? pues que se les ponga la vacuna sin más y no se inicie desde luego ningún procedimiento judicial esto se va esto va a pasar y habrá pasado en las residencias también sin duda va a pasar y también va a ocurrir pues que los familiares van bueno pues no lleven a la persona o no se llegue a detectar que hay una negativa formal ¿no? a la vacunación entonces esto también va a pasar y en los menos casos pasará que los familiares se nieguen y ahí claro es la administración sanitaria porque la ventaja entre comillas es que cuando la persona está en una residencia es que la residencia es la que solicita comunica pone en conocimiento del juzgado esta situación y solicita la autorización aquí o lo hace la administración sanitaria que al final del día conforme al protocolo dice bueno a estas personas estas no tienen capacidad y estas familiares se han negado a la vacunación y lo voy a comunicar al juzgado o no sé muy bien cómo se cómo se va a hacer así que bueno pues va a ser en la práctica va a tener su su complicación hay una hay una pregunta en el en el chat que dice es de dice hola Leire bueno espero que bueno me gustaría preguntarte qué opinas acerca de la prohibición de las visitas de familiares amigos voluntarios en algunas residencias en muchos casos las personas mayores que están en residencia no tienen familiares y solo cuentan con la compañía de voluntarios de entidades y ONGs las visitas de familiares se han ido retomando de forma progresiva pero todavía hoy hay residencias en la Comunidad de Madrid que no permite la visita a menos que se trate de un familiar esto supone que muchas personas mayores llevan meses sin ser visitados la prohibición de visitas en las residencias los casos por ejemplo de estas personas mayores que se encuentran solas ha supuesto una disminución en su salud física y mental qué se podría hacer para exigir en esas residencias que dejen entrar a los voluntarios o a los voluntarios sí pues bueno gracias Paulina porque este es otro de los el aspecto de las visitas de los familiares y la entrada en las residencias de los voluntarios es es otro de los problemas efectivamente hay personas no solo en Madrid también en otros sitios también en Navarra en las cuales todavía no se permite a día de hoy la entrada de voluntarios que en muchos casos hacen 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 falta y hacen una labor fantástica y son realmente pues la compañía que pueden tener ciertas personas es cierto esta situación no se ha resuelto todavía ahora después de la vacunación se está empezando a flexibilizar también además de las visitas de los familiares en algunos centros yo ya tengo conocimiento de que se están retomando con muchas muchas precauciones y con muchas medidas de seguridad pero bueno es lo que hay las las visitas de los voluntarios y el problema que tenemos es que claro desde el punto de vista legal es difícil combatir esto porque claro son órdenes bueno en el caso de Navarra son órdenes forales las que restringen las visitas es decir no son las propias residencias las que lo limitan sino que hay un marco hay una orden foral que que es la que limita en el caso de Navarra no sé si en el caso de Madrid será igual pero jurídicamente es muy difícil y claro aquí hay que hay que insistir hay que hacer mucha pedagogía también con las con las administraciones con con las residencias las residencias lo tienen más claro pero hay que hacer mucha pedagogía para que se conozca la labor que realmente hacen estos voluntarios y que se civilicen porque exigir a la residencia que deje entrar a los voluntarios va a ser complicado si la restricción proviene de la comunidad autónoma vale añade Ignacio que en Madrid las resoluciones y órdenes hablan de visitas familiares claro esto habría que ver la normativa en en concreto claro la mayoría de en la mayoría de sitios van por separado digamos las visitas de los familiares por un lado y luego la labor que hacen los voluntarios que se considera aparte no se consideran los voluntarios con carácter general que son que son familiares y no se les incluye dentro de esta flexibilización de las visitas hay que insistir si la restricción proviene de la propia residencia ahí sí que se puede exigir digamos que se que se flexibilicen siempre que la vacunación haya avanzado y haya la situación epidemiológica sea un poco más favorable en Navarra se está haciendo se está empezando a hacer ahora se está empezando a retomar los programas y ciertamente es difícil en algunas se ha optado por hacer cosas pues online o de adaptar un poco mientras se reanudan las las visitas presenciales pero es un problema sí sí y insisto en el caso de que sea la comunidad autónoma la que haya impuesto las restricciones pues es que la única opción es impugnar la orden foral y ya no en fin ya no estaríamos ya ni siquiera en condiciones de hacerlo o en plazo con lo cual será complicado en la comunidad de Madrid hay un protocolo de febrero de este año que en las visitas familiares incluye a los amigos ¿así? sí luego te lo paso si quieres ajá de acuerdo hombre en ese claro aquí hay que ver ¿no? por ejemplo en el caso de Navarra no en el caso de Navarra tiene que ser familiares y además solo puede ser bueno ahora se está flexibilizando pero al principio solo podía ser uno siempre tenía que ser el mismo con cita previa bueno pues con bastantes restricciones pero claro bueno bueno y siempre hay claro podría ser si la orden o el protocolo permite visitas de familiares y de amigos pues bueno habría ahí sí que sería una rendija ¿no? para para que el voluntario pueda entrar por ahí ¿no? y pueda reanudar las visitas por esa vía claro entiendo que tendría que ser de forma individual es decir yo voy a ver a esta persona pero claro en el caso de los voluntarios muchas veces es que se va a la residencia y bueno pues se tiene contacto con con bastante gente o se hacen programas o se hacen actividades y el el voluntario muchas veces pues pues hace una actividad y está abierta a varias personas o eso es diferente si el voluntario si se permiten las visitas de los amigos ¿no? en sentido amplio vamos a decir y el voluntario va o pide solicita una visita con un residente concreto pues ahí entiendo que sí que por esa vía ¿no? podría ser factible en el caso de Navarra no se permite solo se habla de momento de de familias pero sí que es verdad que ya se han flexibilizado las salidas y que la persona ya puede salir entonces bueno una vez que estás fuera bueno pues es más fácil contactar un poco con más personas que no sean de la familia vale pues no sé si hay alguna Maricarmen adelante Maricarmen hola sí que estoy estoy esperando un poco hasta que se comparte el vídeo bueno muchas gracias me ha gustado mucho tu presentación y además toca con dos temas en los que ahora estamos trabajando uno de ellos es internamientos involuntarios y siempre pensamos en personas con discapacidad psicosocial pero por lo que veo estás ampliando bastante nuestro ámbito de estudio y el otro de ellos es sí vamos pero bueno impresionante fíjate a veces no tenemos el enfoque transversal y pensamos siempre desde el paradigma todos estos problemas y mientras es un hombre blanco pero no te planteas esas otras situaciones y el otro es bueno ahora mismo en el marco de una ayuda del instituto de las mujeres estamos organizando un foro de debate que va a tener lugar los próximos seis meses sobre mujeres frente a la pandemia y me ha llamado mucho la atención una de las cosas que has comentado que es que las mujeres que están en las residencias por tanto la mayoría de las personas que han vivido estas situaciones dramáticas de las que estamos hablando son mujeres entonces pues si puedes hablar un poquito más de lo que supone esto es del enfoque de género y desde luego te mandaremos la información por si quieres intervenir pues tenemos el twitter el foro de debate para recibir todas las opiniones y luego cada mes hay un webinario cada mes se dedica a una cosa pero bueno en dos meses tendremos el de mujeres situadas así que ahí volveremos a contactar contigo y luego es una pregunta que me lleva dando vueltas en la cabeza desde que Javier contacto contigo pues cuando empezamos a elaborar el seminario y es utiliza veo que utilizas la denominación tercera y bueno no sé si hay alguna razón para esto solo eso vamos muchísimas gracias me ha gustado mucho gracias volveremos a ver el vídeo para que no se escape nada gracias te lo agradezco un montón y siempre es bueno y además siempre me pasa cuando colaboro con Miguel que como al final acabamos compartiendo cosas gente desde puntos de vista muy instintos pues acabas descubriendo cosas pues a veces insospechadas yo por ejemplo he trabajado mucho sobre internamientos involuntarios entonces si quieres ya hablamos en otro momento o compartimos o te puedo mandar información es verdad que siempre pensamos en las personas con discapacidad pero en realidad las personas que creo que más veces se enfrentan a un internamiento involuntario son las personas mayores entonces bueno ahí tenemos un un campo de actuación eso por un lado me parece fantástica esa iniciativa que me que comentabas creo que a día de hoy de lo que tenemos el enfoque de género está poco desarrollado creo en las residencias en general a pesar de que mayoritariamente son mujeres y además esto responde a la mayor a la mayor longevidad de las mujeres que además bueno pues llegan viven más pero también tienen mayores problemas de salud y entonces tienen una peor calidad de vida pero bueno muchas de ellas están en están en residencias no he explorado esa esa tampoco lo he visto en los informes que hemos tenido hasta ahora esa afectación o esa mayor esa esa vertiente de la de la discriminación por género o de la mayor afectación de las mujeres dentro de la dentro de las residencias pero efectivamente es una cuestión que puede ser a estudiar que quizás se nos esté también pasando por alto cuando no debe y debemos tenerla en cuenta entonces yo esto me apunto para tenerlo en cuenta también y luego en cuanto a la tercera a la denominación esto esto es complicado y yo a veces me decanto por tercera edad a veces la terminología es uno de los de los de las cuestiones que se discuten cuando hablamos de personas mayores yo a veces tiendo a hablar de personas mayores con más frecuencia que de tercera edad porque bueno quizás tengan menos connotación negativa personas mayores pero claro también es verdad que a veces tercera edad habla alude a personas de edad más abranzada también es verdad que a veces se habla de sobre envejecimiento para personas mayores de 80 entonces hay mucha terminología y no todas se refieren o no todas se utiliza para referirse a la misma problemática a mí bueno tercera edad me parece que se puede ser más adecuada cuando hablamos de personas con una edad más alta a partir de 80 que en otros sitios se habla de sobre envejecimiento pero claro también es verdad que en ningún sitio tenemos una definición y que aquí nos pasa como cuando hablamos de otros conceptos que catalogar o conceptualizar es difícil y que tampoco tenemos conceptos que la edad de jubilación es una la edad para acceder a otras cosas es otra en fin ahora cuando hablamos de 65 de 65 años nadie piensa en una persona mayor y sin embargo pues es la edad de jubilación bueno pues en fin eso es una cuestión problemática sí pero yo en general suelo referirme a tercera edad o personas más mayores más de hacia 80 años o mayores de 80 años en Chile es de la de tercera y cuarta edad pues efectivamente no sé bueno claro es que ves son las denominaciones son diversas tercera y cuarta edad pues habría que ver claro quién estaría dentro de esa tercera edad quién estaría dentro de esa cuarta efectivamente a medida que además vivimos más años pues vamos teniendo problemas también con la denominación bien pues muchas gracias gracias a todas por vuestra participación muchísimas gracias Leire por por haber cedido parte de de tu tiempo para estar con nosotros en en esta actividad del del instituto y y bueno pues como ves pues empezamos a crear puentes ¿no? de 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 trabajo Madrid Navarra Navarra Madrid y nada más eh eh el profesor Javier Ansuati que es el el coordinador de todos estos pues eh que cierre la la sesión como como se merece muchas gracias y gracias por contar conmigo para para presentar esta 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 sólo eh renovar el agradecimiento bueno a Miguel Ángel lo tenemos más por aquí en todo caso a Leire por eh por su colaboración por su presencia por haber contestado tan rápido en sentido positivo eh cuando le escribí el mensaje y en todo caso por haber como dice Miguel Ángel facilitado estos puentes de colaboración entre Madrid y Pamplona que no están nada mal pues gracias a vosotros para mí siempre es muy interesante poder colaborar con con colegas de otras de otras universidades y de otras de otras áreas ¿no? porque a veces pues bueno nos 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 quedamos en lo nuestro en el civil y a mí siempre me parece muy enriquecedor con lo cual pues os agradezco la la invitación y y bueno pues a vuestra disposición para 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 cualquier otra cosa muy bien bueno pues Leire gracias gracias de nuevo y y vamos a comer vale gracias venga hasta luego hasta luego gracias gracias gracias